La cumbia buena, ella, ella, la cumbia buena Ella, ella, la cumbia buena ¡Pero los monos arriba se volvieron! ¡Pero los monos arriba se volvieron! a la cumbia la cumbia buena el coche yo me llamo el piche de la barra la cumbia buena la cumbia buena la cumbia buena suban para acá la cumbia la cumbia la cumbia la cumbia 2 2 para que a ti no qué cosa qué cosa mechuguinitos 2 2 no ah 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 no 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 ¡Muy bien! ¡Azoy 737 Blues! ¡El Chilinco Chalón! ¡Que no es más que el cielo! ¡El rock! ¡El rock! ¡El rock! ¡El rock! ¡El rock! ¡La jazz! ¡El rock! ¡Salo! ¡Acelo! 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 ¡Ale Cantito! ¡Con las presiciones! ¡Ale Ligero! ¡Ferito Salto! ¡Juega Maril Ronaldo! ¡El Díaz! ¡El Guido Doshi! ¡Sasía Dichard! ¡Buenen Itali! ¡Sí! ¡La Cumbia Buena! ¡Era! ¡Era! ¡La Cumbia Buena! ¡Ao! ¡Puro Cabezas! 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 ¡Acelo Cantito! ¡Las Pocanillas! ¡Los Gano Sintocufis! ¡Ao Pante Patio! ¡Los Torre! ¡Y los Chiles de Tintanilla! ¡Lentor de Colfantes! ¡Pagamos los copas! ¡Sí! ¡Pueven ello! ¡Los Torre militantes! ¡Los viejas! ¡Gantosuentos! ¡Los Torre tenemos! ¡Dime que estras es a la bande! ¡Para tus idiomas! ¡Los Drizm y Magris Dusa! ¡yncras 18! ¡Cinocatl, hablingenso 18! ¡Po ¡Joy! ¡Los Torre! ¡Los Torre! y y y y y y ah ah y y y y